BOA IMPERATOR La boa constrictor imperator puede alcanzar de 2 a 3 metros aproximadamente, pero se han registrado especímenes que alcanzaron los 5 metros. Esta subespecie se distribuye en el norte de México, Honduras, El Salvador, Panamá, Belice, Guatemala, Costa Rica, Perú, Colombia y Ecuador. Habita generalmente en zonas semidesérticas, islas tropicales, tierras agrícolas, bosques secos tropicales, bosques lluviosos, pastizales y espacios abiertos. Su actividad en su mayoría es nocturna, se alimenta de mamíferos, aves, lagartijas y anfibios. Esta subespecie espera y embosca a su presa hasta matarla por constricción. Se la conoce comúnmente como boa o matacaballos, posee una cabeza triangular, con tres franjas oscuras que recorren desde la boca hasta la nuca. Además posee el vientre amarillento moteado y una cola ligeramente amarillenta. Posee el dorso gris con marcas dorsales en forma de silla. Por lo general son animales solitarios y no son agresivos, pero si ésta se siente amenazada no dudará en defenderse. Boa de Amaral o boa constrictor Amarali. La distribución de esta enorme boa es desde Centroamérica hasta Sudamérica. Por lo general estas boas de Amaral habitan en ambientes abiertos y secos, de igual forma se la puede encontrar en la selva. Esta gran boa de Amaral puede llegar a medir tres metros de longitud, su cabeza es triangular y posee una franja ligeramente oscura a cada lado, su color puede ser marrón, gris y rojo oscuro. Por lo general las boas constrictor son muy voluminosas y pesadas, su cuerpo es muy corpulento. Su principal alimento son los marsupiales y los roedores, pero pueden alimentarse de aves, pequeños primates y lagartos. La boa constrictor Amarali captura a su víctima y la mata por asfixia. Es arborícola en su mayoría, pero también se la puede encontrar con gran actividad en tierra. Es una constrictor poco agresiva, pero si se siente en peligro, ésta abre muy ampliamente la boca y emite un chillido muy fuerte mostrando gran agresividad y da saltos para atacar. Boa de Cola Roja o boa constrictor Constrictor. La boa constrictor Constrictor o boa de Cola Roja habita los países de Brasil, Guyana, Surinam, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Guayana Francesa y Bolivia. Las zonas en las que se encuentra esta boa de Cola Roja son en áreas boscosas y cálidas. Las boas de Cola Roja presentan un gran dimorfismo sexual, las hembras pueden llegar a medir 4 metros aproximadamente, mientras que los machos no sobrepasan los 2.4 metros. Esta gran boa es mayormente nocturna, ésta acecha a sus presas y posteriormente las envuelve con su cuerpo voluminoso y los mata asfixiándolos para tragarlos enteros empezando por la cabeza de la presa. Su alimentación se basa en animales de sangre caliente, aves, mamíferos y grandes lagartos. Es un animal peligroso debido a su gran fuerza muscular y tamaño exorbitante, igualmente su mordedura es muy aguda y peligrosa. Los ojos son pequeños con unas pupilas verticales, consecuencia de la actividad nocturna de esta boa constrictor, su cola es corta y prensil. Su cabeza es triangular con poderosas mandíbulas, con unos largos y poderosos dientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!